¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane quien raptó a Brent. Es quien te puso así, fuera de control. ¿De tener la ocasión, lo matarías? Pues ahí. Fetch. Hazme un favor, cielo, y dile a esta tipa que soy cien por cien. Americano normal. Ya conocía tu historia. Palabra de Scout. Pero tenía que revivirla. Para hacerte volver al momento en que te rendiste. Joder, yo no soy uno de esos monstruos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡님! ¡Arriba! Tango 1, lo tengo El prisionero ha robado la tanqueta 13 Va al oeste por la 102 Recomiendo barricada en el cruce Corto Esas manos, gilipollas Es mío El metal parece muy bien atornillado Tengo que ir despacio ¡Qué mierda! ¡Gilipollas! 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 Aún sigo a la tanqueta 13 Pero ni rastro de walker Recibido Androides enviados para la búsqueda Pero cuidado por donde vas Vuelan con dificultad por la tormenta Recibido ¡Gilipollas! Largo Estaré roto Allá vamos Ya puedes correr, Shane Conductor localizado, conductor localizado Necesito refuerzos en la estación Delta No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Control, perseguimos al objetivo por la 104 Instalad la barricada y bloqueadlo Usad la fuerza, si es preciso Recibido Volker avistada al sur del cruce del asiento 4 Contenedla Van refuerzos a vuestra posición No, 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 no ¡Gracias! 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 Helicóptero dos en posición, armamento listo. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Detécate de inmediato y lyriciate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fetch! ¡Fetch? Cielo, ¿qué me dices? ¿Buscas una salida? Atrás, atrás. Rugata, una Junkie no me da miedo. Vale, zorra. ¡Debí matarte directamente, Junkie! Brent, está muerto. No lo maté yo. Fuiste tú. Es el Sobrento. Voy a arreglar esto. 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 Voy a arreglar esto.